Muchas gracias chicos y yo ya estoy comiendo como les había dicho y le doy la bienvenida a Irene Ortiz que ya está con nosotros. Irene, qué gusto nuevamente tenerte en esta es tu casa, en nuestra cocina precisamente porque hoy tú nos vas a enseñar cuáles son los alimentos que mejoran nuestra concentración y nuestra atención. Así que para los despistadillos, preste atención que esta es su entrevista. Buenos días Andreita, muchas gracias por la invitación, aquí estamos listos para compartir estos tips ahora que empezamos ya clases con nuestros niños. Sí, entonces ellos necesitan mejorar la memoria, mejorar la concentración, que les vaya bien en clases porque en vacaciones que se dedican, a ver, mucho, sí. Entonces vamos a interrumpir eso pero también necesita el cerebro. Nos vamos a apoyar con la alimentación. Exactamente, sobre todo en los niños que están prácticamente ellos pues atrapando todo lo que está alrededor y en ellos vamos a mejorar eso, sí. Y eso es importante que como padres pues tengamos al menos esta lista, anótelo en casa, esa listita, pégalo en la puerta de su refrigeradora para que no se le olvide. Porque esto es un tema como de snacks también, no de ir introduciendo en un snack a media mañana, a media tarde a la alimentación de nuestros chicos. Así que Irene, cuéntanos. Exactamente, sí. Entonces esto va a fortalecer los neurotransmisores de las neuronas. Sí, es importante que sepamos esto. No es comer por comer, sí. Entonces, por ejemplo, vamos a poner unas tres veces en la semana en la lonchera, en el desayuno de nuestros niños, sí. Vamos a poner las almendras, vamos a poner nueces, vamos a poner las semillas de girasol que les encantan los niños. Pero ¿por qué, Andreita? Esto tiene ácidos grasos, tiene omega 3 y el omega 3... ¿Cómo mejora esto? Exacto, esto ayuda a que se conduzcan mejor los neurotransmisores y hagan una conexión las neuronas. Entonces esto mejora la concentración porque desinflama ciertas partes neuronales del cerebro porque están ahora los niños con mucho estrés. Si es que no están prácticamente con el celular en la mano o están haciendo algo, ellos se estresan demasiado. Están ansiosos. Sí, están ansiosos, sí. Excelente para eso. Y excelente para eso también darles el cacao, Andreita, sí, el chocolate. Pero el cacao. Exactamente. No el chocolatito que encontramos en cualquier tienda del barrio, ¿no es cierto? Exactamente, por eso les he traído. Que son llenos de azúcar y lo que menos tienen es realmente chocolate, ¿no? Azúcar y leche. Por eso... ¿Cómo adquirimos ahí un cacao que realmente alimente a los niños? Aunque en todos los alimentos viene la tabla nutricional lo más mínimo posible para que no veamos, pero ojo con eso, sí. Entonces, por ejemplo, en esta tabla nutricional aquí al lado yo tengo el cacao el 60%. 60%, imagínense. Sobre el 60% de cacao, ahí está bien. Mire, en el chocolatín común y corriente, ¿cuál será el porcentaje de cacao que encontramos? Por eso les traje la diferencia. Ah, muy bien. Sí, les traje la diferencia porque aquí ya no dice pasta de cacao, aquí dice licor de cacao, ¿sí? Y ya no tiene un porcentaje. Peor. Exactamente. Entonces, esto claro, es rico. El marketing es atrayente, ¿no es cierto? Y es delicioso, pero no les va a servir para nada. O sea, prácticamente no hay cacao puro en ningún porcentaje. Exacto. Entonces, aquí sacamos la marca que ustedes elijan. Sí, ahora hay unas marcas orgánicas realmente lindas. Este, por ejemplo, viene con arándanos. Ay, qué rico. Elegí este con arándanos porque los arándanos tienen un antioxidante, ¿no es cierto? Aquí dice 50 gramos. Para nuestros niños, vamos a mandarles unos 15 gramos diarios que consuman, está perfecto. Ok. Tiene bastante, más o menos, unas tres tabletitas. Tres tabletitas. Sí, tres y unas dositas más, así. Ok, unos cinco cubitos. Unos cinco cubitos, exactamente. Ahí podemos mostrarlo para que ustedes lo vean. Y hacemos como un snack, puede ir en una fundita plástica, una ziploc, ¿verdad? Exactamente. Y podemos incluir chocolate y, pues, lo que ya nos has dicho, nuez, almendra y semillas de girasol que les encanta a todos. Exacto. Y sobre todo cuando los niños están muy hiperactivos o lo que sea, ellos están incluso depresivos y llorando, sí, que no les sale bien. Entonces, denle un trocito de chocolate y verán cómo ellos... O sea, no es un mito que el chocolate nos alegra en la vida. No, para nada. Levanta a los deprimidos. Exactamente, porque produce endorfinas. Ah, bien. Sí, muy importante. Ya. Excelente. Vamos a ponerle por acá, cito. Muy bien. Y todo natural, además. Y todo natural, exactamente. Sigamos, por favor. ¿Qué más? Vamos. Tenemos aquí el yogur griego. ¿Por qué? Porque las neuronas, ¿no es cierto?, se alimentan de proteína. Así es. Este, el yogur griego tiene proteína, sí. Lo mismo que la lenteja, tiene bastante proteína vegetal. Una buena menestra de lenteja. Entonces, esto y esto tiene proteína. En los niños, por ejemplo, es excelente hacerles hamburguesa de lenteja, por ejemplo. O darles una menestrita. Tiene que dar la receta. En la próxima hacemos, Andréita. Muy bien, muy bien. Sí. Entonces, aquí nosotros ya podemos poner una frutita picada. Claro. Sí, podemos ponerle la chía, que contiene ácidos grasos. Esto es excelente porque tiene omega 3, 6, 9. Excelente. Entonces, mándenle, sí, mándenle con chía. Ahora se hacen muchos preparados con chía. ¿Qué es esto? La quinoa negra, Andréita. Ah, la quinoa negra. Pensé que la habías tostado. Sí. La quinoa negra contiene más concentración de hierro. Sí. Porque tiene más flavonoides que la quinoa blanca. Ya. Entonces, es excelente ponerles a los niños también a sí mismo, como he puesto acá en el yogur. Como en el yogur. O pueden hacer hervir un poquito y le pueden hacer como un tipo coladita para que lleven y los niños lo consuman. Porque es también un sabor agradable. Oye, estamos hablando aquí de superalimentos. Son superalimentos. Tenemos superalimentos. Recuerden que lo que estamos viendo es alimentos para mejorar la concentración y la memoria de todos en casa. Pero más ahora que nuestros niños empiezan clases, muy, muy válido. Tenemos una tortilla de huevo, el omelette. Exactamente. Aunque les dice un pancake, súper sencillo. Aquí van a haber tres alimentos indispensables que ustedes pueden ponerle en el desayuno. Que es incluso la parte más importante. Oye, qué importante que el desayuno tenga nutrientes como estos, ¿no? Y el niño, por ejemplo, aquí están tres alimentos. Con esto, con que ustedes les den esto en las mañanas, ese niño se va a ver. ¿Qué tiene? Vamos. Tenemos el huevo, ¿no? Vamos a hacer esto. Tenemos el huevo. El huevo tiene colina. Y la colina también ayuda. Es uno de los neurotransmisores, Andreita. Sí, que nos va a ayudar. Ahora, vamos a poner el guineo, ¿por qué? Porque el guineo tiene potasio. Y el potasio nos ayuda a mejorar la concentración. Muy bien. Entonces, vamos a hacer ahí pedacitos, Andreita, ¿no? Excelente. Ya. No tengo el aplastadorcito del guineo, pero bueno, ustedes ahí en casa le hacen con un cubiertito. Ya, bueno. Bien chiquitito. Es una fruta bastante... Manejable, sí. Manejable, ¿no? Sí, manejable. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, vamos a aplastarle bien, bien, bien. Bien, bien. Sí. Ok. Y lo que vamos a poner aquí es la avena. La avena contiene... Lo que me encanta de la avena es que contiene ácido fólico. ¿Esto es un tipo pancake? Es un tipo pancake, Andreita. Y ya no le ponemos azúcar, no le ponemos ni sal, ni nada, ¿sí? Entonces, esto es una cosa... Increíble. Riquísima, Andreita. Me has dado un gran tip para los desayunos de mi pequeña, ahora que va a empezar clases. Y es rápido, sí, porque el guineo lo cogemos... Incompetitivo, porque imagínate, ya va el huevo, que es la proteína. Exacto. Los nutricionistas recomiendan mucho arrancar el día con un huevito, ¿no? Con un huevito, sí, que está perfecto para los niños. El potasio del... Exacto. Del guineo. Ahí le podemos poner un poco. Y la avena con toda la fibra y el resto de nutrientes que tiene, ¿verdad? Exacto, la fibra. ¡Fabulosa! Y sobre todo, también para nuestros niños de sube el sistema inmunológico, Andreita, que ahora entran a clases... ¡Ay, sí! Y empieza el repertorio de gripes y virus y mucho más. Así que creo que ahí la alimentación juega un papel importantísimo. No se olvide de anotar todo lo que nos está diciendo hoy esta mañana, mamitas, para entrar con pie derecho a clases. Sí, entonces esto vamos a llevar al sartén. Al sartén. Ponemos un poquito de un antiadherente, prácticamente una... puede ser una mantequilla light o lo que sea, un poquito. Y ya le van dando la vuelta. Y tenemos este delicioso panqué, sí, que ahorita le voy a cortar. Mira, yo que decía que era un omeleta. No. No, resulta que no. Es un panqué, señores. Sí, Andreita. Sí, delicioso para ellos. Me encanta. ¿Puedo llevarlo? Claro que sí, Andreita, con mucho gusto, sí. Ya les digo, no contiene nada, ni azúcar, nada, porque el guineo... Está dulce. Dulcecito, sí. Claro, porque el guineo es súper dulce. Y lo mismo pueden hacer, por ejemplo, el huevo con la avena. Le hacen igual un tipo panqué y encima pueden poner una mermelada que hagamos en casa, de arándanos, de mora, de frutos rojos, sí, porque eso es lo que más tiene antioxidante. De piña, a mí me encanta la mermelada de piña. Y por último, pueden ayudarles a los chicos para la memoria. Consuman siempre esta cantidad todos los días de aguacate. Delicioso, además. Entonces, podemos hacerle un guacamole, podemos ponerle hecho trocitos en el pan, podemos mejorar muchísimo el rendimiento escolar de nuestros niños con estos alimentos. Con estos alimentos. Lo máximo, mi querida Irene, nos dejas pues allí con unos datos importantísimos para el arranque de clases y potenciar la memoria y la concentración de nuestros niños en casa. Mi querida Irene, como siempre, encantada de recibirte. Por favor, tus redes sociales, tus contactos para quienes quieran saber más de todo lo que ofreces. Como no, en Instagram, Irene Ortiz Estética. En Facebook, Irene Estética Corporal y Facial. El número de contacto, 0984-845-473. Ya saben que estoy siempre para servirles y a las órdenes. Encantada siempre de tenerte, Irene Bella. Nosotros nos vamos al corte comercial. Rodrigo Massa, este gran actor internacional brasileño, además cantante, estará hoy con nosotros aquí en el programa. Así que no te lo pierdas.